Este oeste, aquella o aquel, grande o chiquito, pa' aquí o pa' allá, aquellos oeste, pa' allá o pa' acá. Elegir nos gusta a todos, por eso los dineros del cero de oro nos traen los premios de oro. Tengo que ahorrar 500 pesos, te pone a participar en el sorteo de apartamentos que 5 ahorrantes ganarán. Hay 50 premios para elegir, por eso el que ahorra no para de reír. Y hasta los chiquitos, vamos a disfrutar. Y es que el cero de oro, a todos va a premiar. Ahorra, porque con los premios de oro, el que ahorra se gana lo que quiere. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, 50 años siendo parte de sus planes. Fallo Castillo lanzando por los toros. Matato para el centro va a profundo. La bola contra la pared, aquí va a anotar una más. Sobrevolando la costa este de República Dominicana, aterrizamos en el Estadio Francisco Michelli de la Romana, donde los tigres del Licey derrotaron con marcador de 12 carreras por 3 al conjunto de los toros. En el encuentro, Anderson Hernández batió de 5-3 con dos impulsadas e igual número de anotadas y elevó su promedio de bateo a 301. Mientras que Eric Aibar pegó sencillo en 5 visitas al plato, con 3 remolques y una anotación. Para un equipo de los tigres del Licey que fabricó un rally de 6 anotaciones en la parte alta del séptimo capítulo. Hanley Ramírez pegó doble remolcador en 3 visitas al plato con una carrera anotada. Mientras que Juan Francisco disparó su octavo cuadrangular de la temporada y colocó su promedio de bateo en 316 con 28 carreras producidas. Por los toros, José Ramírez pegó doble en 3 visitas al plato. Mientras que Mike McDade batió de 4-2 con 3 carreras producidas. Chad Hoffman se fue de 3-2 en el encuentro. Smith Rogers se apuntó la victoria mientras que Kevin Slowly cargó con la derrota. Con el triunfo, los tigres del Licey ahora tienen marca de 18 aciertos y 26 fracasos y se colocaron a un partido y medio de la clasificación en poder de los toros que ahora tienen marca de 20 y 25, con 5 derrotas de manera consecutiva y 1 y 9 en sus últimos 10 compromisos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!